Hola, en este vídeo le voy a poner un techo a este proyecto, pero primero tengo que borrar esta sección de la izquierda, no es necesaria para este tutorial y después en otros tutoriales voy a crear la distribución de una casa empezando con el plan de piso. Entonces para borrarlo lo selecciono y presiono delete y quede el piso y un baseboard. Hago lo mismo, seleccionar y presionar delete. Ahora le quiero dar una forma más rectangular para que parezca más casa y eso lo tengo que hacer cambiando las dimensiones. Entonces selecciono mi objeto ahora presiono n y me voy a la pestaña item y las dimensiones están aquí abajo. Entonces si cambio la dimensión de la x de 3 a 6 esto es lo que pasa, que es lo que quiero pero no para la puerta. Si ven la puerta también o escalada el doble y la quiero mantener igual, entonces hago control z para devolverlo a su estado original y para cambiar el tamaño de las paredes tengo que usar esta pestaña create, la que tiene el paquete Archimedes, que fue usado para crear las paredes y aquí es donde cambio las dimensiones. En el tamaño de las paredes la pared 1 es la de enfrente y la 3 es la de atrás. Entonces empezando con la 1 lo cambio de 3 a 6 y hago lo mismo con la número 3 pero esta vez de menos 3 a menos 6 ok, ya puedo empezar a agregar el techo y empiezo agregando un plano. Entonces presiono shift A shift más A y selecciono el plano. Ahora tengo que ver las dimensiones de la casa para saber qué tanto moverlo hacia arriba, luego en medio y luego al centro. Entonces selecciono la casa, voy a la pestaña item de nuevo y aquí en las dimensiones las uso de referencia. Por ejemplo en la Z es la altura, eso es lo que tengo que mover el plano. 2.4 metros hacia arriba y para la XY va a ser la mitad. 3 metros en la X y 1.5 en la Y. Entonces selecciono mi plano y presiono G para mover el objeto. Luego Z en la dirección vertical y 2.4. Ok, ahí quedó a la altura. Ahora hago lo mismo con la X, presiono G, X y 3 metros. Y con la Y van a ser 1.5 metros pero en la dirección negativa. Entonces presiono G, Y y menos 1.5. Ok, ahí quedó en el centro. Ahora lo tengo que expander hacia enfrente de atrás y hacia los lados. Para expanderlo presiono la tecla S, luego X, esto lo va a expandir a los lados. Ahora nada más muevo el cursor hasta que cubra, cubra la casa de lado a lado. Ok, está bien. Ahora para expanderlo hacia enfrente y atrás presiono S, luego Y. Ok, lo voy a intentar de nuevo. S, Y y lo muevo hasta que cubra toda la casa. Ok, ahora voy a cambiar a modo de editar. Para darle grosor al techo y una forma techo a cuatro aguas como pirámide. Ok, para eso tengo que tener esta opción seleccionada, Face Select, para poder extrudir el plano de aquí arriba y darle grosor al techo. Y también necesito esta herramienta en la izquierda, extrude region. Selecciono y aquí me sale este punto amarillo con la cruz, el que tengo que seleccionar y mover hacia arriba para darle grosor. Pero tengo que poner atención aquí a la dimensión, que tanto grosor le quiero dar y le quiero dar a 0.8 metros. Entonces lo voy a mover hasta que me dé esa medida en la dimensión. Para moverlo, entonces selecciono la cruz y sostengo el mouse izquierdo y lo muevo hacia arriba. Hasta que llegue hasta que llegue a 0.8 metros o un poquito más en la dimensión Z. Ok, ahí está bien. Y ahora para darle esa forma como de pirámide necesito la herramienta BVOL aquí abajo. Aquí a la izquierda, abajo de la herramienta Extrudir. Y hago lo mismo, aquí este punto amarillo lo muevo hacia arriba, sosteniendo el botón izquierdo del mouse hasta que dé la forma que yo quiero. Aquí no quiero un rectángulo. Quiero una, solo una línea donde todas estas líneas del techo se junten. Y sea como la columna central. Entonces tengo que unir estas dos vértices y estas dos de aquí abajo también. Así este rectángulo, o sea estas dos líneas del rectángulo se unan en una sola en medio. Para eso tengo que volver a mi herramienta de selección y esta vez usar la opción de vértices, para seleccionar vértices. Y para seleccionar dos a la misma vez, primero selecciono una y para seleccionar la segunda a la misma vez, tengo que sostener shift al mismo tiempo que la selecciono. Entonces seleccioné la primera y ahora sostengo shift y selecciono la segunda. Ok, y para unirlas presiono M. Entonces le doy la función merge y aquí selecciono en el centro. Y hago lo mismo con las vértices de abajo. Selecciono una y para seleccionar la segunda al mismo tiempo, sostengo shift y la selecciono. Ahora presiono M y selecciono la opción de arriba en el centro. Ok, ahí quedó como un techo, pero está algo plano. Entonces lo quiero mover hacia arriba, darle más grosor. Y lo voy a hacer moviendo esta línea de en medio hacia arriba. Entonces tengo que ir a mi herramienta de selección de orillas, edge selection. Y la selecciono. Y para moverla hacia arriba, uso G. Luego Z. Y lo muevo hacia arriba. Ok, y ahí está un techo a cuatro aguas. Gracias.